Música Bueno, vamos a hacer la entrega de estos reconocimientos en compañía de nuestra querida hermano Rosales a Huracán Ramírez por 39 años de trayectoria luchísica ¡Huracán! 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 Para mí, el programa es un movimiento con una trayectoria impresionante es un abrazo, señor Al contrario, gracias Para mí es un verdadero placer un honor estar aquí con mis amigos de la arena de Alcón aquí en Toluca Dios los bendiga a todos También tenemos un reconocimiento muy especial por 35 años de trayectoria luchística para Chico Malo Muchísimas felicidades Muchas, muchas felicidades Muchas gracias Muchísimas felicidades Muchas gracias Ahora les vamos a dar un reconocimiento de lucha libre entre nosotros y por todo el apoyo que nos ha dado y nos ha brindado en este aniversario más de lucha libre pues muy reconocimiento muy merecido muy sencilla pero aquí salgamos a Paula de lucha libre entre nosotros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias y ya tiene cuatro años con su programa en el canal Más Latino TV de parte de lucha libre ULPEM y lucha libre entre nosotros Muchas, muchas gracias es un honor es un honor estar aquí estar con todas grandes personalidades ya lo saben no me dejen solita a través de Más Latino TV Entonces y pues vamos a dar inicio a nuestra contienda super estenar Más Latino TV Más Latino TV Más Latino TV tanto reconocimiento y a ustedes ya les dije que los quiero callados Ok los quiero callados cabrones y bueno ustedes también no quiero que estén echándoles madre los quiero calladitos o se callen o me ven que se calle silencio silencio mira ahora que te voy a decir una cosa mira nosotros 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 somos los mejores aquí mi pareja mi pareja es la morrana en cambio ah no chico malo verdad pues por eso bueno ya les dije los quiero callados o me voy y se los advirtió Pentagón y ya se va les digo que los quería calladitos pero ya va de regreso hacia el cuadrilátero para enfrentarse a Huracán Ramírez ahí estaba pidiendo silencio a la afición que se ha dado esta noche aquí en el halcón comenzamos nuestra primera primera caída ahí está Huracán Ramírez pidiéndole respeto a la afición ahí está cómodo ahí está el huracán 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 así así y ya petagón mejor se sale del cuadrilátero pero ya regresó para hacerle frente vamos a ver quién es el primero que va a tomar el relevo de esta contienda super estelar grandes estrellas de la lucha libre grandes nombres que se han dado aquí en Toluca y grandes nombres de la lucha libre nacional e internacional uno de ellos es Caos el hijo de Caos ahí en una de las esquinas en la esquina roda al lado de Chico Malo y Pentagón que este nombre ha tenido mucho mucho de dónde dar ahí está el enganche por parte de Huracán Ramírez otro más por parte de Huracán el enganche hacia Caos ahí el que ingresa ahora es Estrella 2000 el enganche hacia esta manera de Estrella 2000 allá se va a llevar también a Pentagón así de esta manera con el enganche ahora el que va a intentarlo hacerlo ahora es Chico Malo la patada por parte de Estrella 2000 el que lo va a mandar hacia afuera del cuadrilátero y el que va a amenazar ahora es Nucleón que va a llevar al rebote en cuerdas a Caos así de esta manera se lo está llevando allá va ahora Pentagón va a sufrir también no de esta manera se lo está lo está esquivando el luchador rudo que es Pentagón y ha comenzado allá el dominio de los rudos es un gusto y un honor llevarles a todos ustedes esta contienda entre Huracán Ramírez y Pentagón que ya lo hemos visto en redes sociales también traen un pique muy interesante cuidado que venía el castigo por parte de Pentagón como bien decía este piquín ha tenido grandes portadores este nombre le da la estrella 2000 contra Chico Malo también le va a sacar la rendición lo tiene se acaba se acaba la primera se acabó fácil fácil y rápido para los técnicos así de esta manera de manera rapidísima los técnicos se están llevando la victoria con doble cerraje luego con el toque de espaldas del profesor Estrella 2000 chico malo se están llevando esta primera primera caída esos técnicos esos técnicos que pensamos que iban a sufrir los embates de los rudos pero se avivaron y rápidamente se han llevado esta primera caída así así que esto está pactado así que va a iniciar rápidamente ya la segunda caída en cuanto indique Mr. Kong que estaremos en la siguiente caída y ahí viene Chico Malo comenzamos nuestra segunda segunda caída ahí el que toma el relevo de Chico Malo en contra de Nucleón ahí el derribo de esta manera allá va rebote en cuerdas el golpe por parte de Nucleón así de esta manera llevándose a Chico Malo pero rápidamente ingresan los rudos Caos y Pentagón para tratar de aplastar a estos técnicos que se les quieren subir a las barbas pero no lo van a permitir ahí está Caos derribando a la leyenda de Dracán Ramírez así de esta manera lo está atacando y lo está asfixiando en uno de los esquines Pentagón va a atacar ahora a Nucleón y Chico Malo también allá va a hacer de cabezazos a Estrella 2000 castigando en la tercera cuerda a Nucleón que es Pentagón el grito Duracán Duracán ahí el golpe con el hombro hacia la leyenda el golpe también por parte de Chico Malo Estrella 2000 esta contienda que se estaba llevando por buen término ahí se mete rápidamente Mr. Kong porque iba a golpear con el puño cerrado Duracán Ramírez y eso no está permitido en la lucha libre ahí castigando Caos a Huracán Ramírez otro lado en el esquinero atacando a Nucleón y del otro lado del otro costado sufre también Estrella 2000 a manos de Chico Malo dos hombres que se han llevado el reconocimiento del público y de parte de lucha libre entre nosotros Huracán Ramírez y Chico Malo 39 y 35 años respectivamente de carrera luchística y ahí los tenemos en acción y Pentagón castigando a este que es Nucleón el doble castigo por parte de Chico Malo y Caos dejando en malas condiciones Estrella 2000 ahí que da esbozos el respiro el castigo doble por parte de Caos y Chico Malo que están haciendo lo que quieren con Estrella con Estrella 2000 y sufre y sufre bastante los castigos de Chico Malo que lo llevan rebote en cuerdas por parte del unido coloqueño el de colorines pidiéndose el ruido de codazo del hombre del sur del Estado de México ahí colinando con nuestro queridísimo Valle de Bravo les mandamos un gran saludo a toda la gente que nos ve en colorines en Valle Villavitoria Santo Tomós y toda esa parte del bellísimo Estado de México un abrazo y un saludo también para la gente de Iztapan de la Sánchez por allá también tenemos familias en Acartepecto Lunga Naucalpan Nesa y todos todos los municipios del Estado de México el codazo de Caos y ahí viene Pintelón a Castillar a Nucleón 1, 2, 3 le podrían contar más y si no se van a ver ahí lo tienen ya lo rindieron dice Mr. Kong se está acabando esta segunda caída los ganadores son los rudos ahí están los ganadores de la segunda caída los rudos se han llevado a la segunda la han empatado así de que señoras y señores esto se definirá en la tercera y última caída porque los rudos han tomado la iniciativa de esta contienda ya las patadas por Porto de Caos arriba del cuadrilátero quedó la leyenda huracán Ramírez a merced de los 3 rudos de los 3 rufianes ahí castigando Caos ahora lo mismo lo hace el Pentagón ya subió Nucleón y ahora va a ser castigado así con el cabezazo a la boca del estómago ya también subió el profesor estrella 2000 pero no lo deja ingresar Mr. Kong ya tomaron una silla y allá van a castigar de esta manera al huracán Ramírez así de esta manera lo va a castigar Pentagón al huracán así de esta manera ya han armado a la leyenda huracán Ramírez así que es la tercera tercera caída toda la carne en la azadarra esto así castigando a huracán Ramírez chico malo del otro lado Nucleón sufriendo en contra de Pentagón así de esta manera la famosa manita de puerco hay que tomar precaución y ojalá esa habilidad esté atenta porque ya lo mencionaba antes por aquí anda el cariñoso y recordemos lo que pasó la última vez que anduvo por aquí el huracán Ramírez si se retaron se dijeron de todo y así que de esta manera ya va el rebate en cuerdas el golpe de antebrazo por parte de chico malo allá lo tomó KO Junior a estrella 2000 el gol los golpes de Pentagón de esta manera atacando a estrella 2000 así que esto esto se puede tornar del bando de los rudos allá va el castigo la doble patada hacia estrella 2000 por parte del hijo de la leyenda KOZ otro otro dice chico malo nucleón pidiendo que saque a los tres rudos pero el referee Mr. Kong le dice que se salga que no se meta porque los puede descalificar allá va rebate en cuerdas y la otra la triple patada de esta manera atacando ahora ahora si ya Pentagón portándole poco lo que diga la gente ya ingresado allá van a castigar me parece que huracán Ramírez así de esta manera no le han pegado al referee le han pegado a Mr. Kong los rudos se equivocaron ya ha venido la reacción de los técnicos ya va para abajo Pentagón allá lo va a perseguir estrella 2000 así de esta manera está reaccionado de los técnicos y en esta tercera caída el grito de duro duro ahí va un paquetazo lo va a recetar estrella 2000 arriba Chico Malo sufriendo contra la cara Ramírez del otro lado de Cleano atacando a Caos así al poste se lo lleva estrella 2000 así castigando rápidamente todo si ya le está pidiendo huracán Ramírez a estrella 2000 pero me parece que no le está haciendo caso así 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 de esta manera van a castigar a Chico Malo si ya 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 encontró una el profesor estrella donde se la va a poner ahí de esta manera castigando a Chico Malo pisaron a Mr. Kong y tiró a Chico Malo de esta manera los técnicos están con todo y reaccionando de esta manera así es ahí tenemos la acción técnica y del otro lado ya los tres rudos están fuera del encordado vamos a ver vamos a ver quién es el que ingresa hacerle frente a estrella 2000 pentagon contra estrella otro recuerdo otro recuerdo más de aquella hoy extinta arena Toluca cuando venía los jueves con triple A este gladiador ahí lo hemos visto gladiar en contra de estrella 2000 en muchas ocasiones y vamos a ver hacia dónde lleva esta contienda el hombre que practica las artes marciales también el choque de cuerpos la agenda del mano a mano frente a frente entre estrellas mil y pentagon el rebote en cuerdas por parte del hombre de los cinco ángulos de las cinco esquinas ahí viene de esta manera el enganche y de nuevo se va se va de bruces estrella estrella 2000 ahí vemos a una vez más estrella 2000 que va hacia las cuerdas va hacia arriba se lo lleva con el enganche ya lo tenía su merced y de ahí venía Chico Malo a detenerlo termina aplaudiéndole ¿quién toma el segundo relevo? ¿quién toma el relevo que sigue? ¿es Chico Malo? no es caos se encuentra de Nucleón así es el peso se encuentra de Nucleón así de esta manera la patada por parte de Caos atacando a Nucleón el raquetazo ahí por parte del hijo de la leyenda Astro Rey Caos de colorines para el mundo el látigo ahí por parte de Caos esta manera se lo está llevando hacia las cuerdas allá va Chico Malo lo toma ahí el raquetazo se equivocó se equivocó Caos se equivocó allá va a ingresar Chico Malo y se equivoca otra vez Chico Malo el enganche por parte de Nucleón el doble enganche de esta manera y ya responde al estilo de la gruña de Daniel San ahí sacan de esta manera a Chico Malo y ahí Pentagón obviamente yendo ahí después de lo que dijo ya los rudos se enojaron a su compañero y es que los rudos así así arreglan sus problemas así es nada de abrazos nada de besos sino con golpes y no importa si es propio o es extraño es quimera o es exótico y ahí vemos esto también cuántas veces no lo vimos en el consejo cuántas veces no lo vimos en el tarejo Huracán contra Caos y el rebote en cuerdas por parte de Huracán que viene de nuevo rebotando en las cuerdas y nada no hace nada en contra de Caos y este señorón de la lucha como es Huracán y viene Caos el rebote en cuerdas la pasada por parte de Huracán se lo llevan con ese enganche y ahora viene Chico Malo y se lo llevan sus compañeros que va a conocer Huracán se lo puede llevar con esta tijera se enganche a Pertador y a Caos y ahora que viene la patada doble dejando tendido a Chico Malo que sale del encordado y va de nuevo hacia el ring del Club Galáctico que se lo lleva Huracán ahí dejándolo en contra de Caos que se lleva a Chico Malo y ahora casi se equivoca Pentagón ahí es siendo castigado por parte de Huracán y el rebote en cuerdas de nuevo que es lo que va a hacer Pente ahí va haciéndole un homenaje a un viejo conocido de nosotros ahí va a empezar a hacer catas este arte marcialista pero Huracán que se lo impide y el grito de apoyo es para la leyenda Huracán Ramírez tenemos a Chico Malo el raquetazo por parte de Chico Malo le va a responder Huracán Ramírez como le va a responder Huracán toma fuerzas ahora sí el tirabuzón lo tiene lo que van a hacer hasta ahora el castigo para Huracán Ramírez Caos contra Estrella 2000 Pentagón contra Nuclón que es lo que van a hacer estos dos se lo llevan y choca el choque de cuerpos entre Estrella 2000 y Nuclón los amigos ahí lo que van a hacer el choque más entre Caos y Pentagón lo van a tomar van a hacer que esta que es la Estrella señores y señores y en medio Chico Malo contra Huracán lo va a tomar con un tirabuzón Huracán lo tiene lo tiene se va a rendir se va a rendir dice que no dice que no dice que no se acabó me parece que se acabó ya se acabó sí se acabó ahí están los ganadores ahí están los ganadores Huracán Ramírez Estrella 2000 y Nuclón son los ganadores de esta noche está retando Huracán a Pentagón y hay rencillas entre estos dos sí no le aprendiste nada al grito de avisar a Dani ya nos dimos cuenta dale dale señor a ver a ver está chidito mira te voy a decir una cosa Alfredo Adame es mi sensei y sí mira utilicé todas técnicas fáciles para derrotar Huracán Ramírez pero me falta todavía utilizar la extrema y con esa con esa sí le gano hay que bailar en mi bicicleta a ver espérame yo a la gente siempre le cumplo lo que prometo que te parece de una vez para irnos a una caída máscara contra máscara ok 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 aunque hay poca gente la vamos a culpacer todos tuyos quieren una caída máscara contra máscara sí huracán huracán y yo solos ¿sale? sí ok espero que se salgan todos a la chingada me quedo con él solos órale salganse huracán tú y yo solos nada más una cosa yo no quiero ese méndigo referee huango yo voy a subir a mi referee ¿dónde está la señorita de la televisión? venga venga a ver tú sobre una ella va a ser mi referee a ver sube uno tú señorita ¿sabe usted contar? ok no cuente conmigo sí 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 espérame ok tú ya tienes a tu referee ahora yo también voy a subir una una que me apague que le vayan a los rudos ahora bueno cada quien iba a subir a su referee y ahí pentagon terminó terminó cayendo vemos a nuestra querida amigo Rosales que la pueden ver todos los miércoles en RUASLATINO TV ahí ya se fueron terminamos amigos de Lucha Libre entre nosotros les agradecemos continuamos con los festejos el próximo 2 de abril tendremos muchas luces y sorpresas estén pendientes de nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana en el Candelas con Travis Banks así es ahí nos vemos ahí estaremos con todos ustedes saludándolos ya saben suscríbanse activen las campanitas compartan la transmisión y recuerden que sin mascarita no hay lucha nos vemos la próxima compartan y denle like perdón 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 perdón